Es hora de conocer las noticias de nuestro panorama regional, aquí en CNC Noticias. Dos hombres fueron asesinados en menos de 72 horas en el municipio de Anzheimer, Nuevo Norte del Valle. Una de las víctimas fue identificada por las autoridades como John Quintero, conocido entre sus amigos como John Cochino, hecho registrado en el interior de su vivienda en el barrio horizonte de ese municipio. El otro ataque sicarial se presentó en el sector de La Diamantina, donde fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de 26 años. Se siguen conociendo voces de rechazo en el país ante el hecho ocurrido en la capital de la República. En Cali, con una ofrenda floral y con una oración, se rindió homenaje a las víctimas de este atentado. Con mucha fuerza para ustedes, hay que echar para adelante. Pese a las situaciones tan bruscas, hay que seguir adelante, con la cabeza en alto, con honestidad, con sinceridad, con respeto. Y hay que seguir, hay que seguir, es una institución que no tengo familia en las instituciones militares de ninguno, pero yo viven de esos muchachos. Su juventud truncada, sus metas truncadas. Su juventud truncada, sus metas truncadas.